Me pregunta, ¿cómo va a dar a conocer el nombre de la corresponsal del New York Times en México? Que han asesinado a tantos periodistas. Le pedí a Rosa Isela, pero como que es importante que nos ubiquemos. Porque parece que los asesinatos de periodistas, porque esa es la idea, que han sembrado, se han dado solo en este gobierno. Se olvida cuántos periodistas fueron asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero una cantidad mucho mayor. Pero se desolvidó. Entonces, es lamentable, pero ya le pedí a Rosa Isela, hay que dar a conocer los datos. Porque andan en ese plan. Luego, presentando denuncias, desesperados, de todo. No puedo hablar, pero están muy mal. Que no solo hacen el ridículo, sino enseñan el cobre. Cualquier gente que se dedica al noble oficio de la política, tiene que tener principios, tiene que tener ideales. La política es un imperativo ético. No se puede mentir a diestra y siniestra. No se puede usar el principio de Maquiavelo en estos tiempos. Nunca de que el fin justifica a los medios. Imagínense la desproporción de una campaña, ni modo que espontánea, narco, presidente. ¿Y qué logran? Ayer todavía vi una encuesta de la agencia que saca datos. Ponla. Estamos en tercer lugar.